Hola, te saluda Adalimas de Adalimas.com. Estoy super feliz, estoy aquí con Agnes. Estamos acá en Panamá, estamos a punto de irnos para un crucero de marketing online. Y bueno, pero antes quisimos aprovechar para hacer un cortito video. Y yo quise aprovechar para hacer un cortito video y hablar un poquito con Agnes, porque la acabo de conocer de manera presencial, trabajamos por el internet, pero hoy estamos desvirtualizando. Agnes, ¿cómo te sientes? Feliz, contenta, ya estoy muy emocionada para llegar a Puerto, subir al barco, tener más conocimiento, porque obviamente vamos a tener un workout, un entrenamiento en nuestro crucero, así ansiosos a tener más información. Bueno, yo quiero conocer un poquito de Agnes, y que tú te me estás mirando también, conozcas un poquito de ella. Agnes, ¿cómo tú llegas al internet? Bueno, obviamente buscando oportunidades como cualquier otra persona, para mejorar su nivel de vida, tener la liderazgo financiera. Y así encontré con ustedes, obviamente. Ya hace tiempo estamos conociendo por internet, y ahora hay oportunidad de conocer personas. Y eso más rico de todo, que tú puedes conocer muchas personas por internet, pero cuando personalmente puedes conocer, mejoramos. Sí, así mismo es. Es que mi internet está bien chévere, y eso es lo que me gusta, porque puedes conectar con personas de diferentes partes del mundo. Yo soy de Puerto Rico, vivo en Puerto Rico, bueno, yo soy dominicana de origen, pero vivo en Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico hacia aquí a Panamá, a reunirme con Agnes antes, ¿de dónde tú vienes? Yo soy húngara, vivo en Chile hace 10 años, y ahora nos juntamos en Paraná. Sí. Mundo chico. Agnes, ¿y cómo ha sido para ti, verdad, esta transición de comenzar a generar ingresos por internet? Porque por eso llegaste al internet, ¿verdad? Tocando una oportunidad de generar ingresos, encuentras un grupo de personas que lo estás haciendo, y ella se une a este grupo para comenzar su entrenamiento. ¿Y cómo te sientes con lo que has estado haciendo dentro del equipo, con tus capacitaciones, con lo que has recibido? ¿Cómo te sientes? Lo que pasa es que es muy bueno y muy importante tener un grupo que apoya, para que ayuda. Yo comencé con cero conocimiento de verdad. Vengo del mundo convencional de negocios, y obviamente me costó el comienzo, pero si tú tienes un grupo que tiene atrás de ti, que cualquier mundo tienes, puedes preguntar, que te ayudan, te apoyan, tienes coaching, eso sí es muy, muy importante. Eso es lo más importante, porque en un momento cada uno puede ser un poco perdida, no entiende 100% algo, y que tú tienes a quién preguntar, eso es muy, muy valioso. De verdad, sí, es muy importante. Yo estoy completamente de acuerdo con ACNES, tener una comunidad, tener un grupo, un equipo, como le quieras llamar, pero hay que tener ese apoyo de otras personas, porque es muy triste cuando tú estás solo en internet, y tú no tienes a quién preguntarle a Cristina. Cuando yo comencé, brevemente le voy a contar, cuando yo comencé, yo estaba solita, y cuando se me trancaba algo, que yo no sabía cómo, cuál era el próximo paso a seguir, y tú no es, hasta las 3 de la mañana, yo me amanecía, tratando de buscar qué era para que yo funcionara. No es lo mismo cuando tú tienes a quién preguntarle. Claro, es un equipo, un grupo como el equipo Dream 5.0, que vamos a lanzar el 1 de junio, es un grupo mejorado de lo que ya hemos venido haciendo en el internet, y es, para mí, al igual que ACNES, esto es lo más importante cuando una persona va a comenzar en internet, tener una guía, tener ese mentor, y tener ese grupo de apoyo, porque en grupo todo es mucho más fácil. Claro, y especialmente cuando el grupo tiene personas que ya llevan varios años de conocimiento, por ende pueden apoyar 100% de las personas que recién están comenzando. Exacto. Gracias, yo estoy súper contenta de haberte conocido, de verdad que sí. Cuéntanos minutos. Para uno de crucero. Sigamos con el próximo video de la crucero. Es así, no se lo que dan. Bye, bye. Se despide, Ada Limas, un fuerte abrazo. Y a ACNES, un fuerte abrazo.